Saludos Vamos Y vamos Vaya, son bastante agresivos eh Normalmente las personas se quedan en el... ...en el balconcito de allá arriba Creo que no fue el mejor lugar para poner la barrera igual Creo que no fue el mejor lugar para poner la barrera igual No estar asimetra Wow, como llegó Lucio por acá Chamos Bien, 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 gracias Y... Viva Fuera del mecha Perfecto Y Symmetra fuera Perfecto Vamos a poner el último de ahí para aumentar el daño Fuera Fuera también Hay alguien atrás pero... No Estoy poniendo la barrera un poquito mal por ahí Muy bien Muy bien ¿Quién estaba atrás? Tracer Symmetra por acá Muerto Bien Llegó al punto de control, lo cual es bueno Winston Ya se fue Ok Ok Hay que escoltarla Ay Ah, era sombra Ok Creo que nos vamos a esperar más para allá Un poquito de calma Fu Fu Viva Viva Un poquito de su No creo que fuese necesario el ultimate de semillata, pero... O bueno Supongo que nos salvó Rayos Interes O bueno Ese Me alegro No lo entiendo Me encantan Otras, detrás, detrás, detrás Ok Uy, lo fu... Véanse mal la fin derecha. ¡Ay, no! Se aventaron varios y ya no puedo hacer nada. Llevo daño de oro, eso es muy curioso. Ah, porque estoy disparando las barreras también. Supongo que daño aéreo como tal ha de ser muchísimo menor. Y aquí están. Estamos agrupados un poquito. Voy a morir. No, me metí muy... Bueno, realmente no me metí, pero están avanzando bastante... De forma bastante agresiva del otro equipo. Y gente, no les dije un poquito de Uriza. Estaba pensado para hacer una especie de alternativa a Reinhardt. Y lo que está bastante bien, ¿eh? Como alternativa, es un buen héroe en general. Lucio, ¿cás por acá? Ay, no lo pude matar. ¡No! ¡No! Debe desactivar mi... ...mi mayúscula antes. ¡Rayos! Se quedó a nada. Junkrat. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Se los he hecho. Ah, Junkrat siempre se va con poquita vida. Y... ¡Ah, rayos! Junkrat. Esto está difícil, ¿verdad? Sí, vamos a poner la barra un poquito más cerca. No me está agradando. Sombra estaba por acá. Me va a matar. ¡No! Me había atorado. No tiene caso de disparar ahorita. ¿Quién va a ver? Ah, nuestro Macri que ya murió. Ok. ¡No, no, 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 no! ¡Ugh! No sé quién me empujó, pero estuvo muy bien eso. Ok, matamos a Simatra. No es lo mejor, pero... ¿Se vino a Tracer o... Cambiaron. ¡Ay, no! No vi que tenía tan poca vida, gente. Tengo que estar más atento. Sigo con daño de oro. Eso... Eso me asusta un poquito. Porque significa que mi equipo no está haciendo tanto daño. Igual, insisto, puede ser que... Yo le esté disparando mucho barreras o cosas por el estereo, entonces. Ya nos atoramos en este punto, gente. Y eso no me agrada. Cerca de morir. Cerca de morir. No tengo vida. No tengo vida. Ya... Ya lo había visto venir. No sé si es que hemos aprovechado más mi ultimate. Pero parece que no. Y ya no nos queda mucho tiempo, gente. Necesitamos... Una muy buena teamfight. Que no... Bueno, eso puede ser. No. Matamos a... A semi-ata, pero... Sí. Igual no iba a poder entrar, gente. Pero bueno, yo creo que se entiende más o menos cómo se favoriza. Es un muy buen personaje en general, pero... No sabría decir qué nos faltó realmente. Tal vez un poquito más de daño. Bueno, tenemos muchos héroes de daño. Tal vez solo están un poquito más... Unidos. Estar un poquito más de focus, tal vez. Pero como pudieron ver hasta este punto, Orisa fue muy buena para transportar la carga. Y eso es más o menos... Y haciendo mucho daño. Así que bueno. Yo creo que es un muy buen personaje. Y... Eso es todo por ahora, gente. Nos vemos en el siguiente video. O bueno, vamos a abrir una cajita. ¿Por qué no? Ya que estamos aquí. Y... Nada interesante, aparentemente. Spray. Una pose. Pose Victoria. Ok. Así que pasa nada más. Porque sí, Spray, Spray. Y... ¡Recuerda este momento! Perfecto. Bueno, gente. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye. No, no. No, no. No, no.